Si bien sí estamos con un pronóstico de probabilidad de lluvia para lo que ve desde el transcurso del día y parte de la noche, por ahora estuvimos con algunos chaparrones pero fueron aislados, lo que sí tenemos alta temperatura y fuerte viento. Bueno, sí, el COEN todos los años venimos integrándolo desde todas las áreas municipales y esto hoy es como volverlo a poner en práctica ante la posibilidad de una emergencia, si bien siempre las áreas están trabajando tanto en la parte preventiva como en la parte operativa con la gente de protección civil y se viene trabajando ya hace bastante tiempo con el tema de las inundaciones, con limpieza de los pluviales, con obras que se vinieron realizando en la época de invierno y bueno, que creo que van a ser resultados porque ya no se va a acumular tanta cantidad de agua como otras oportunidades porque el drenaje va a ser mucho más rápido. ¿Recomendaciones para la gente? En el caso de que se llegue a una tormenta bastante grande, sabemos que también hay tormenta eléctrica, está pronosticado, o sea, ¿cuáles son las recomendaciones para el vecino de Puerto Madre? Bueno, más que nada con el tema de las tormentas eléctricas, el fin de semana también tuvimos una tormenta eléctrica y hoy está pronosticado también, bueno, con la gran concurrencia de gente que tenemos en la zona de playa con las altas temperaturas, se les pide que más que nada hagan, ¿cómo se llama? Cuando el guardavida ya ponga su bandera de peligro por caída de rayos, tomen esa medida y salgan todos del agua y se evacúe la playa, más que nada es esa una de las recomendaciones. Cuando caiga un chaparrón grande, son chaparrones muy intensos con bastante cantidad de agua, pero en un corto tiempo, ¿no? Lo que le estamos pidiendo, más que nada, es que salgan con precaución de la playa porque si bien hay mucha cantidad de vehículos, si salen todos muy rápido puede ocurrir un accidente, la gente de tránsito con policía están trabajando también para evitar y ordenar los vehículos antes de salir de la playa y las zonas, más que nada, alejadas de la ciudad de otras playas, tanto el Doradillo como la zona de Punta Loma o Cerro Avanzado, que tengan mucha precaución cuando esté por caer precipitación porque esos lugares todavía es muy credoso y por ahí cuesta más que nada con el tema del barro que se puede formar. Entonces un rato antes que se largue el chaparrón, ya tomar esa medida como para salir del lugar.